Hola que tal amigos de youtube como estan? espérense muy bien el dia de hoy los saludo amandito prenezuela y antes que todo y empezar a decirles lo que les tengo que decir en este gameplay o video o como les quieran decir es que muchas pero que muchas gracias por el apoyo que me han dado que ayer llegamos a los 100 suscriptores ya somos un poco mas de 100 suscriptores la verdad se lo agradezco de corazón y el ultimo video que subí que fue pasado ayer y tuvo un gran apoyo ya casi 200 visualizaciones la verdad me impresionó y ya casi 10 likes o algo así la verdad mucho pero que muchas gracias por el apoyo que ustedes me han entregado me han dado y pues decirles chicos que no se si bueno no se si este será el especial o si osea no se si dejarlo asi y se que muchos van a decir que ah si suscriptores no mucho y todo porque siempre es asi osea siempre que uno va a hacer algun especial o algo de suscriptores es algo ah es que eso no es mucho tal pero para mi si porque la verdad yo ni pensaba en llegar a 100 suscriptores nunca la verdad se lo agradezco mucho primero que todo vamos a empezar a decirles con lo que yo tengo en mente ahora mismo eh tengo en mente hacer una serie de retos que se yo en un arma con la mira de hierro si no saben que es la mira de hierro es la mira esa que que viene el arma original no como se podría decir sin asi sin la mira holografica ni nada por el estilo ey que se yo el sniper con la mira termica que no se ve nada osea ese estilo de retos me gustaría hacerlo pero todavia no se se queda corto no osea una sola serie porque tampoco quieres que traerle siempre un gameplay asi comentado o un gameplay o un cw con musica de fondo y camara rapida y lenta osea como que ya eso llega un momento que aburre al menos para mi no se por ustedes pero ahora llega un momento que aburre y por eso le este se puede decir especial de 100 suscriptores le quiero dar la oportunidad a ustedes que si me pueden dar ideas pero ojo son ideas que tu quieras compartir no que me vas a dar una idea que tu vayas a hacer un video y luego me vas a decir que ah ahora me dicen que me copio de ti no osea es una idea que tu quieras compartir conmigo o alguna cosa que quieres que yo haga que se yo algún reto o algo osea lo que a ustedes se les ocurra lo dejan aquí abajo en los comentarios y ahi yo elegiré algunos y los iré trabajando en mi canal y subirlo y subir de las ideas que me hayan dado que se yo algún reto o algún alguna tipo parodia cosas así cosas de ese estilo osea a ustedes lo que se les venga a la cabeza lo dejan aquí abajo en los comentarios y yo los leeré por supuesto y al siguiente video les mandare un saludito y decirle eh bueno me pareció muy buena esta idea y esas cosas eh que mas eh bueno si muchas gracias pero que muchas gracias por los 100 suscriptores la verdad osea no se puede decir mas nada que las gracias darle las gracias a ustedes por todo el apoyo que me han dado y vengo hoy un poquito motivado si porque llegamos a 100 suscriptores la verdad estoy alegre y pues se los agradezco mucho este es el gameplay de fondo al principio no pinta muy bien el gameplay pero ya si arranco de la mitad o algo así empiezo a hacer unos convocits creo que al final me hago un convocits en la verdad muy bueno y bueno chicos que mas que decirles es que no se es que estoy muy alegre la verdad por el apoyo que me han brindado ustedes porque osea son ustedes lo que hacen suscribirse darle like cosas así eh no tenia muy preparado esto porque lo hice de imprevisto porque desea llegar a 100 suscriptores y ya estaba buscando un gameplay estaba desesperado porque no encontraba un gameplay bien y siempre que eh traigo gameplay de antártida porque pues porque como mi pc no es muy buena osea literalmente es una mierda pues no me da como que para grabar otros mapas osea si que sería Square, Rushar, Power Plan pero si mapas asi no se y no me gusta asi traer una demolición osea como un poco aburrida no pero y como a mi me gusta mas lo que vendría haciendo Rushar osea ir a matar gente y matar 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 jejeje me gusta ir a rapido no a ir a matar a la gente y pues no me gusta estar esperando cosas asi como survival y no se como que no me cuadra mucho eso el CW es otro tipo porque ya es un CW serio y ya es como mas competitivo no pero asi jugando asi prefiero jugar Yamash o o cacería de cabezas en mapas pequeños asi vendría haciendo Rushar, Antártida, Asquare, Industria en que industria y grabando no se me corre muy bien y por eso no lo traigo mucho al canal que mas decirle chicos la verdad que muchas pero que muchas gracias creo que no tengo mas nada que decir asi que le voy a dejar una musiquita de fondo ya haciendo el volumen y ay dios es que no se la verdad estoy muy agradecido por esto y que mas decirle recuerda suscribirte para mas videos darle a like si te esta gustando el video y ah y aqui abajo te dejare mi grupo de facebook si te quieres unir no son todavía no agrega nadie osea lo cree creo que pasado ayer o hace 3 dias lo cree y pues un grupo de facebook para estar ahi hablando y ahi dire cuando vaya a grabar y tal en tal sal en tal canal y ahi les voy avisando cuando vaya a grabar y bueno mas nada chicos recuerda darle a like y suscribirte y nos vemos en el proximo video se despide maldito pro venezuela cuídense mucho y nos vemos hasta luego chao chau 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.